En el murguistán, vuelve por illa, que nunca es tarde y siempre hay dolor, y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un programa de Mundo Carnaval, el primero con el concurso en marcha. Después de lo que fue el desfile inaugural y con la presencia de los primeros cuatro grupos, la Martingala, la Guardia Aveja, Fantoches y la Cayetana. Y arrancamos por la Cayetana, la murga de San Carlos, que debutó de buena manera. Y que confirmó lo visto en la prueba de admisión con los Reyes de la Miseria como nombre del espectáculo. Y una crítica al gobierno de Luis Lacalle Pou. Sí, algunos otros momentos como los Reyes del Desencanto, que fue alguna de las situaciones que ya habían mostrado en la prueba y que también repitieron en cuanto al rendimiento. ¡Gracias! Y vino, vino. Por suerte, la respuesta de la gente fue más de lo que esperábamos, porque teníamos muchas expectativas para este espectáculo, pero no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, porque lo pudimos tirar una vez sola ayer, en el primero de mayo. Nunca habíamos podido tirar una pasada completa con gente y, nada, muy emocionante. Y además me imagino todo lo que debe pasar por la cabeza, teniendo en cuenta que, ¿de dónde viene la murga? ¿De lejos? ¿De todo lo que se trabajó hace mucho tiempo, además? Sí, la murga pasó por muchas cosas, cosas lindas, cosas capaz que un poco más feas. Y, nada, a uno se le viene a la cabeza todos esos momentos y, perdón, me quiero un poco porque, nada, me acuerdo de todo lo que pasamos y después de habernos bajado acá, de darnos un abrazo, un compañero ahí, que quiero mucho. Los quiero mucho a todos, pero ahí uno que tiene una relación muy especial. Y, nada, estoy muy emocionado, muy contento sobre todo. Cuando, obviamente, se venían a Montevideo, ¿cómo fue un poco tener la despedida de la familia que habrá quedado por allá? ¿De los amigos, cuál es la expectativa, justamente, de la murga? Y, allá, la familia, los amigos siempre están muy pendientes. Hoy me levanté temprano, recibí mensajes de mi familia. De acá, a Montevideo, vino mi tía a verme, de mis amigos, mucha suerte para hoy. Y esas cosas son lindas porque te dan más fuerza todavía de la que uno trata de buscar para poder salir adelante y dejar todo en el espectáculo. Y lo bueno de ese recebimiento, de la despedida de hoy, creo que eso también se lo llevan un poco guardado. Sí, sin duda, sin duda, porque, como te digo, esta murga es un título nuevo, que atravesó muchas cosas y me parece que este momento va a quedar guardado en la memoria de todos nosotros, de todo lo que pasamos por esto. Y jurando mi pasado con tu voz Y si volveré mi destino, juntaremos los caminos Cuando traiga mi murga a su canción Una nueva canción que nos hable de otras notas, que transforme la derrota y nos haga revivir. Y quizás nos inviten a vivir Hoy me levanto entre las ruinas y soplando mis heridas Voy luchando por ser mi mejor versión Y si volveré mi destino, juntaremos los caminos Cuando traiga mi murga a su canción Una nueva canción Fantoches se presentó a penúltima hora en el Teatro de Verano Algunas dificultades a la hora de lograr el humor, pero en definitiva creo que es un buen espectáculo que ya la gente puede estar disfrutando los distintos tablos La poca cantidad de público no ayudó mucho al humor Sí, y además que tuvimos una jornada fría Algo extraño para lo que era el mes de enero Y todo eso sin duda afectó Pero bueno, es un conjunto que además tiene Grandes componentes que sacan con carpeta Obviamente cada momento del espectáculo Como varios sellones y el gallego bien Somos Trump, pasazos de despertar Somos Trump, bujones que van regresar Desde el camino de Olores, Canadá Al sentir la emoción de vivir de humor Que la vida en el tablado es una gran jernes A reír y que suba el telón otra vez Que suba otra vez La guardia vieja se presentó a tercera hora con esa mezcla, Nicolás, entre lo viejo y lo nuevo Que también confirmó un poco lo visto en la prueba de misión Con algunos buenos momentos como el cumpleaños de la frase Mi murga se aleja, guardia vieja de volver La noche enciende sus luces Enciende luces de color Para cantar no hay después Para cantar no hay después Cruzando a tiempos modernos Cantó la murga y se fue Para volver, para volver Se va la vida cantando Pero la murga estará Siempre abrazados al canto La guardia vieja volverá La noche enciende sus luces Enciende luces de color Y Zarrón anuncia el barrio La guardia vieja está cantando Buena noche carnaval Perretín de un soñador Guardia vieja son mi amor Mi muerte elegante Te brindo mi voz y voy Pagando por ahí Siguiendo ese sendero Hasta encontrar mi lugar Encender Fuego de libertad Ojo brillante Desafiando a la oscuridad Mi verdad La martingala fue la buena cargada De abrir el concurso oficial Con algunas variantes Se lo viste en el mes de noviembre Pero también mostrando Un muy buen espectáculo Y un poco quebrando el mito De a veces debutar O ser el primer grupo En abrir el teatro de verano Lleva complicaciones En este caso la murga No tuvo ninguno de ellos Y pudo brindarle una buena función Sin duda Es uno de los buenos momentos Que tiene este grupo Al igual que su despedida Y una murga cantó de Buena noche Volverte a encontrar carnaval Volverte a encontrar carnaval Darte todo sin miedo a perder Sin duda Llega el final Ya se va a el charamurgas Y a soñar otro amor Ven en el adiós No hay más nada Que pueda entregar mi canción Volver A dejar toda la alba Emitapación Por suerte sí, los tablados que tuvimos antes de venir al teatro funcionó, veníamos tranquilos y bueno, intentar dar lo mismo que vimos en los tablados. ¿Cómo lo sentieron arriba? Hermoso, divino, con el público nuestro, la gente que vino acompañando a otros conjuntos, la verdad que divino. ¿Aparte pasó tiempo? Porque desde que están ensayando prácticamente no han parado porque han tenido pruebas en el medio, es un camino largo. Es muy largo, la verdad que sí, paramos unos días en la fiesta y después palo y palo. Cuénteme si duerme bien o si habla con su Dios, si su alma salvará en el juicio del perdón. Lo salvó la impunidad, miseria de tanta gente, que votó por su perdón. De manera indiferente, ya que hablamos del honor, puente que le enseñaron para poder combinar. Ser asesino y honrado, deshonrado represor. Con look urbano elegimos al conjunto de la etapa. Y ese grupo fue Murgala Cayetana, así que en look urbano podés renovar tu imagen y mejorar tu autoestima. Nos vamos a la pausa, mundo carnaval, ya se viene el desfile inaugural y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!